¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a explorar estas zonas que me deja por aquí por la izquierda Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que me estaba dejando por aquí Ya hemos conseguido al menos la siguiente armadura Que me tenía bastante mosca no haber conseguido ninguna armadura en todo el juego Vale, nos tiran magia de tierra Que no vamos bien de magias Así que está bastante bien que nos tiren magia de vez en cuando Pero prefiero que nos tiren ítems de curación Bien, ahí nos tiran un stick De puta madre, eso era lo que me hacía falta Y bueno, voy a investigar Vale, tenemos que bajar otra vez el nivel del agua Vamos a ello Bien, utilizamos la palanca por aquí Vamos a ver Palanquita A tomar por culo el nivel del agua Y ahora tenemos que elegir la zona que... Por la que pasar Tenemos... La de la puerta cerrada de aquí a la izquierda Y otra más también a la izquierda Vamos a ver si esto se abre con la llave número 3 Sí, parece que sí Porque antes creo que no se abría Vamos a ver Bueno, bueno Eh... Amigo Estaba buscando algo que comer Pero no hay nada más que una tabla de piedra El antiguo manuscrito El antiguo manuscrito que es Rock Recordad que Rock es el Guildmaster El jefe de la hermandad Ese es el antiguo manuscrito que el Guildmaster estaba buscando Dice La princesa en el castillo Debería ser capaz de leerlo Ella está estudiando Escritura antigua Vale, cogemos la tabla de piedra Y parece que vamos a tener que volver Al castillo A hablar con la princesa Para que da el cifre Y aparte Recordad que estuvimos haciendo lo del torneo Y tenemos bastante oro Así que Deberíamos ir a comprar algo de curación Y también la siguiente espada Así que bueno En este capítulo parece que tenemos que volver a Al castillo A hablar con la princesa Pero antes voy a explorar algunas puertas Que nos hemos dejado por aquí A este si no lo dejamos respirar No nos he pegado con la ballesta Así que vamos a matarle Bien, y me traigo un pescado Vamos a ver si la llave número 3 abre esta puerta Parece que todavía no Bueno, tengo que buscar un teletransporte Para volver al castillo Y no sé exactamente por donde estaba Pero por aquí tiene que haber uno Así que bueno Voy a investigar primero La zona de la derecha del mapa Para no dejarme nada Y luego volveré al castillo A descifrar esta tabla de piedra Importante Porque estamos avanzando En la historia Nos están diciendo Que esta era la tabla Que el manuscrito Que buscaba Bloodrock El jefe de la hermandad Contra la que estamos peleando Y bueno Parece que estamos avanzando Bastante, bastante En el juego ahora Así que vamos a continuar Con ello Creo que a este tío Esto le podían cambiar Peces por sticks Si eso me conviene Si, justo Vamos a ello Vale He ganado un stick Que nos cura bastante más Así que perfecto Voy a mirar el mapa Vale Por aquí por la derecha Vamos a ir A esas dos puertas Que tenemos sin explorar todavía Vamos a ello Vale Aquí si no recuerdo mal Había que hacerlo De mover el barril Perfecto Lo metemos a la primera Y ahora solo había que empujarlo Vale Eso si que nos lo hacemos A la primera Vale La he cagado Voy a reiniciarlo Porque ya la he jodido De hecho Había otra puerta Hacia atrás No, vale Pero no es por ahí Vale Vamos a hacer esto Bien ahora Vamos a colocarlo bien Uy, casi, casi Lo tiró Casi lo tiró Vamos a colocarlo Bien por aquí Vale Ahí está bien hecho Lo tiramos por aquí Y abrimos la puerta Vale Vamos a continuar A ver esas puertas Que estaban Estaban chapadas A ver si la llave Número 3 Puedo abrirlas Parece que no Igual tengo que eliminar Estos enemigos Para que se abra esa Vamos a mirar A ver esta A ver si se abre con la llave No, pues Voy a probar A ver si eliminando A los enemigos Se abre la puerta Vamos a ello Parece que el otro Todavía no me ha visto Así que voy a aprovechar Para hacerle bullying A mierda Ya me ha visto Vale Uno menos Magia de tierra Por aquí Voy a hacerle bullying A este Antes de que llegue Su compañero de izquierda Y a ver si se abren las puertas Matando a estos enemigos Uno menos Nos tira miel Todavía no se abren Va a haber que matar A todos A todos estos Vale Ya solo queda ese A ver si se abren ahora las puertas Parece que no Voy a necesitar Algún tipo Otro tipo de llave Así que tenemos Sin explorar Ahora mismo Esta zona de aquí De la derecha Y nos habíamos dejado La última puerta De la zona de izquierda Así que bueno Voy a volver al centro A ver si encuentro El teletransporte Para ir al castillo Y a ver si puedo Descifrar esta tabla de piedra Y a ver que misterios contiene Porque seguimos avanzando En este juegazo Vamos a ver Vamos a ver Creo que por aquí No era Si bueno También se puede pasar Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Si lo encuentro Por aquí No por aquí no es Igual en la habitación Del centro Puede ser No aquí hay una fuente Yo lo que necesito Es el teletransporte Vamos a ver si lo encuentro Me suena que puede estar Por aquí No parece que no Voy a tenerme un buen rato Buscándolo Porque esta zona Es bastante amplia Pero bueno Voy a intentar encontrarlo Me suena que era Por la izquierda Aquí está Aquí está Lo hemos encontrado De puta madre Ah no Vale Esto era para guardar la partida Que tampoco no viene nada mal Guardar la partida Así que perfecto Uf Y esto no Yo por aquí he pasado No me acuerdo de esta zona Pero bueno Creo que por aquí Si que está el teletransporte Así que Voy a ponerme el disfraz Que no quiero problemas Y vamos a continuar Por aquí Vale vale Esto me va sonando Me va sonando Vale por aquí subimos Pero aquí debería estar El teletransporte Esto era una arena de boss Vamos a ver por la derecha A ver si está Voy a seguir investigando Por aquí por la Ah no vale Si por aquí Por aquí por la derecha A ver si está Vale nada Una fuente Debería estar también El teletransporte Si no lo que hay de ser Subir por las escaleras Y buscarlo Buscar el del siguiente nivel Pero se ve que me lo he tenido Que saltar Porque Vale por aquí No podemos avanzar Tiene que haber un teletransporte Cerca Vamos a buscarlo Por aquí Vale voy a mirar El mapa Si por aquí Tiene que estar Por el centro Más o menos El teletransporte Pero Sé que me he saltado El de El de la otra zona Porque tiene que haberlo Por aquí no me suena Por aquí me suena Que había un orbe Así que por aquí no es Estamos peleando Bastante por encontrar Ese teletransporte Y todo por no Acordármelo En mapa Como Hacía bastante Que no grababa En plan Porque los últimos Tres capítulos Se ha grabado de golpe Pero cuando Hice estas zonas Hostia He chapado eso Voy a abrirlo Por si acaso Ah bueno Se abre solo Cuando Vale pues Voy a ver si encuentro Ese teletransporte Aquí había una fuente Creo Si de esto me acuerdo Lo que no me acuerdo Es de donde está El teletransporte Voy a aprovechar Para formear Y terenticulación Con este tío de aquí Y sorry Si no lo encuentro rápido Pero uff Es que es laberíntico Si no te acuerdas De las zonas Puedes estar muy 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 jodido Por aquí no tiene pinta Voy a buscar más A la derecha No creo que esté por aquí Tampoco Vamos a ver Vale Otra zona de grabar Pero no encuentro El teletransporte Que es lo que estamos buscando Avanzaré por alguna de estas A ver Vamos a ver Y si no Bueno Ya sé lo que voy a hacer Como ya llevamos 10 minutos Voy a dejar el capítulo por aquí Y fuera de cámara Buscar el teletransporte Para que no os comáis Otro capítulo De medio relleno Porque en este no hemos avanzado Prácticamente nada Así que bueno Lo siento por los 5 minutos Hemos avanzado un poquito Al principio Pero ahora nos hemos atascado Así que voy a buscar El teletransporte Fuera de cámaras Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!